¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackhawk. Bienvenidos a la guardia y bienvenidos al trigésimo 30 vídeos ya de Tales of Erseria. Bueno, estamos en Titania, la prisión donde vimos ya Crecidita Velvet, donde estuvo 3 años encerrada, alimentándose de daemons y de prisioneros, y ahora la hemos convertido en nuestro refugio, así que he intentado arreglar el inventario, pero estoy solo con Velvet, así que no puedo ahora mismo arreglar mucho el inventario. En cualquier caso, voy a hablar con todo el mundo, está por aquí dentro, y seguro que me dejarán, me dejarán que se unan todos y podré hacer los cambios en el inventario preciso. ¡Suspechante! ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Y qué es lo que lees aquí? Hmm... Lo que lees a Ronnie Cairo, es que... Esa es la manera de... ¿Un minuto? Sí, lo que lees a alguien... Esa es la manera de ser muy delicada. Entonces no es cierto. Me... ¿Qué es eso? ¿Ereno no lo ves? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Pero la hermana es mejor que la hermana. Pabell Piradón, te cuéntame. ¿Elleno no conoce? No. No, no. Me he encontrado a la Hidreid. ¿Elleno no? No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 vale está en la atalaya norte en la senda exterior vale o sea que está por abajo tendrá crisis de identidad o algo ahora que está viendo que la abadía no es el lugar tan chulo y tan chacho que ya se imaginaba pero aquí no estas serían las celdas convictas ¿no? si esto es una cárcel y ahí se ve si se ve en la cárcel pues ¿dónde coño se ha de aquí esta mujer? ahora yo creo que estoy en la planta correcta ah la atalaya norte ah perdón que me he equivocado es en la atalaya norte no es ahí es en la atalaya norte ahora tengo que ir parece que ya no hay enemigos no solo yo no puedo hacer una atalaya norte Tengo que ir por aquí Ahí está Benwick Con su pájaro En la cabeza Copiadísimo del Final Fantasy XIII Se supone que está aquí esta mujer Tampoco Ah, vale Está subiendo de esta escalera Estoy en mi nombre No hay que perder No hay que perder ¿Puedo ir a buscar? ¿Qué es eso? Estabas sean ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que no se sabe. Eso no le importa. Es que no se puede. Me... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me gusta más adelante. ¿Qué es eso? ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¡El flujo se caliente! ¡Gracias! ¡No! Si te pierdas, ¡Mohana y el Lifeset se preocupan! Si son felices así, pues bueno, que lo sea. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No, 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 no. Gracias por ver el vídeo No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. No, no. Sótano 1 Ahí está nuestro herrero Por aquí vamos al sótano 2 No, 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 no Y por aquí bajamos a la cel de máxima seguridad ¿Y qué haces? No, no. Es decir, puro, eso es el poder de los cielos. Estoy seguro. A vez de estar en sución, me alegra del agua para ver los cheques Y se llama, me alegro, me alegra que sea enzego Hasta keya W Raphael. Que aqui finalmente, yo tengo que ir��vacc el nivel aquí civil desde muy rota ¿Quién es el primer lugar? ¿Esto es un lugar donde se puede encontrar el núcleo? Creo que... ¿Dónde tendrá que ir a la parte del núcleo? ¿Quién es el núcleo? Pero si es importante, ¿tú? ¿Qué es lo que te da? Sí ¿Estás listo? ¿No? ¿Estás listo? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No somos como un hombre! No hay nada... ¡Vamos a ir a pratar! ¡Dale a prepararnos los colegas! ¡No somos todos los colegas! ¿No? ...y todo el álbum del swings... ...yo empezar a probar los colores de Orihalkon... ...y lento de mí me encanta... Orihalkon, es el superlástico en este peligro de la casa... Es la defensa de un estilo muy sencillo... ...y es un metal en la elite de la época... ...es un metal en la alta fresca... ...el mapa, los ojos se habían visto piedras... ...pero si no se han expliqué con la cara de los muertos... ...y como si fuera 200 años... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te dudes decir? ¿Qué es lo que te dice? ¡Daila! ¡Daila! ¡No te dice esa forma! ¡Morana! 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 ¿Daila! ¿Qué es lo que te dice? Ahora, mi objetivo es encontrar en el área de Taitania y en el área cerca. ¿Dónde está el área? Pues nada, a buscar los tres tedios que nos faltan. ¿Qué pasa si el mercado se nos ha quedado aquí? ¿Qué pasa si el mercado se nos ha quedado aquí? Ya tenemos otra desbloqueada 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 ¿Dónde debería ir? 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 Dale... ¡Die smallería! ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¡Ah! ¿Pero no ha que viña en el cofre? ¡Pero no ha que viña en el cofre! No, 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 no. Aquí está muy bien, por favor ya no lo va a hacer. ¡No, no, no, no lo voy a tener en el lugar de verlo! ...no lo voy a tener en el lugar. No lo voy a tener en el lugar de verlo, ¿verdad? ¿Vale? ¡No lo voy a tener en el lugar de verlo. ...¡Vamos a tener en el lugar de verlo... ¡Velvet, no lo voy a tener en el lugar de verlo! es decae zo y ya no y va a caer i ¡Pero cuánta mierda tiran en el oceano que cabrones! Cofre, olla... Nah, este es el Therion. ¡Pero cuánta mierda es la ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Tengo que ir a llegar a un lugar en un lugar, y... ¡Nos he también! ¡Nos he también! También es una lucha de su propio negocio... ...es que es lo que hemos hecho. Pero no lo sé si nos cuesta. Como esta vez, el día de hoy nos muestra. ¿Vale? En gafas de tonto Bigote y una nueva Takoyaki Tako es pulpo en japonés Takoyaki Otra vez para hablar con todo el mundo De verdad vaya Vídeo más tocho De conversaciones ¡Velvet, ¿ya? ¿Has estado haciendo un recorrido de gafas? ¿Ah? ¡Velvet, ¿ya? 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 ¡Cuál es la viruda que te llamaré una Марa de gafas! ¡Velvet, sí! ¡Velvet, eso es muy lindo! ¡No! Pero, si me gustó eso, de hablarlo ¡Velvet, la minera de gafas! ¡Velvet, ¿ya? ¡Pero, si te trajamos una moneda de gafas! ¡Gafas del video! ¡Ahora! ¡Suscríbete al gafas! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está haciendo? ¡Tienes que hacerlo! ¡Tienes que decidir! ¡Tienes que hacerlo! ¡No es para ti! ¡Nosotros mismos y para nosotros! ¿Por qué está trabajando? ¡No sé si lo que está haciendo! ¡Cuma! Sí, creo que el siguiente punto es en el medio del medio del mid-gandrion El mid-gandrion está cerca de otro lado, pero el grifón no está, ¿cómo está? Si se puede decirlo Pero no hay que ir, pero no hay Aizen ¿Has visto desde antes? Sí, sí ¿O? Espera, tengo que estar muy hermosa, ¿verdad? ¡Ay, Kei! ¡Suscríbete a la frontera! ¿Puedes ver qué tal? Me parece que no hay nada más, pero... ...puedes entrar en el primer día muy maravilloso. ¿Puedes dejarlo? ¡Lokuro! ¿Puedes leer la carta de la gente? ¡Puedes verlo! ¡Puedes verlo! ¿Puedes verlo? Eh... ...¡Ufemiu Uexbu! ¿Quién es eso? ¿Qué pasa? ¿Quién es este país? ¿Quién es? ¿Quién es el libro de este país? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero decir es que es el país de los jóvenes. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decir? Ahí está, ahí es en... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Oh, por el amor de Dios. Pero qué ganas de hablar que tiene la gente hoy. No. ¿En serio? Gracias por ver el video. Y se lleva la moneda de un pájaro. ¿Qué? 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 No te preocupes... No te preocupes... No, no te preocupes, ¿verdad? Sí... Tenemos que irnos a Midgan, que es donde se supone que hay otro Terion Lo voy a dejar aquí Voy a guardar la partida y voy a empezar a... No lo veo donde está ahora Pero bueno, al de la tortuga, al vendedor Para que... a ver si puedo mejorarme el equipamiento Y ahora puedo subir hasta más 6 las armas y las armaduras Así que a mejorar todo lo que pueda el armamento Como siempre Aunque sé que ha salido un vídeo bastante, bastante denso En cuestión de conversaciones, muchas charlas, muchos vídeos Pero bueno, espero como siempre que os haya gustado el vídeo Y espero veros en el próximo Un saludo